Aplausos Bueno compañeros, desde hace un año tenemos preparado este boñatito con los compañeros un diálogo que hacen ellos muy jugoso y algo que después voy a leer yo La comisión, como ustedes saben, la comisión pro-memorial trató de contemplar toda la diversidad de nuestro colectivo sectores políticos, experiencias sociales, de lucha también de generaciones obviamente acá estamos representadas dos generaciones yo represento a los jóvenes y como podrán apreciar acá están los veteranos también a los lindos y a los feos yo como joven voy a dejar hablar primero a los feos Hay que bancar estos inveros, por favor no sé ni para qué los invitamos a venir para cargarse no deberíamos dejarlo subir Es un buen poeta, es un buen poeta La verdad es que bueno, como no somos oradores no somos especialistas en estas cosas nos traemos esto escrito y veremos cómo sale y decíamos así qué responsabilidad pero qué orgullo poder estar aquí y representar a más de 800 compañeros y sus familiares saludamos y agradecemos la participación de todos ustedes que nos acompañan pero en la vida hay que ser agradecido y esto de hoy no hubiese sido posible sin la decisión y colaboración del presidente Tabaré Vázquez y sus ministros en especial Marita Muñoz que nos facilitó en especial Marita Muñoz que nos facilitó todo para llegar hasta aquí también a los intendentes Daniel Martínez y Cristian Dicandia y sus equipos que también están acá presentes a la querida Diana Barros allí está aquí está quien desde la presidencia de la junta departamental impulsó con ahínco y determinación este proyecto y que esto fuera realidad al arquitecto Salvador Esqueloto que también lo vi por ahí sin quien no hubiéramos sabido concretar esta idea y a tantos otros que entusiasmados y comprometidos nos facilitaron el camino para vivir hoy esta realidad antes que nada permítanme acordar hoy los hechos que pusieron en las primeras filanas del mundo a este penal hace 90 años en 1931 la fuga de los viejos luchadores anarquistas y hace exactamente 50 años la fuga de 106 compañeros algunos hoy pueden ser a ti presentes en el sol hace tres años y medio el querido Keke Catoira compañero que hace bien poco nos dejó me dijo que el EGARSA estaba tramitando en la Comisión Especial del Ministerio de Educación y Cultura la instalación de una placa recordatoria del penal y de todos los luchadores sociales y políticos que hayamos estado presos acá lo llamé charlamos y a partir de entonces comenzó este sueño que hoy es una realidad al fatiga se le ocurrió armar un grupo de whatsapp con los contactos que teníamos de expresos y en pocos días éramos decenas de compañeros reencontrándonos aunque más no fuera virtualmente con algunos después de más de 35 o 40 años como viejos militantes que somos lo primero que hicimos fue crear una comisión para ocuparnos y colaborar con Nicolás Ponce y Mónica Álvarez responsables de la Comisión Especial del Ministerio en todo lo pertinente a la instalación de esta placa y fue en nuestra casa en la Asociación de Expresos y Presos Políticos del Uruguay donde todo este proyecto y esta idea comenzó a andar ninguno de nosotros sabíamos cuántos éramos lo que habíamos pasado por Punta Carretas más de un año nos llevó apelando a la memoria de los compañeros elaborar la lista de 810 presos que hoy están en esta mesa decidimos en homenaje y reconocimiento a nuestras madres grabar también los apellidos maternos de todos aquellos a los que pudimos acceder nos propusimos que además de la placa debíamos encarar nuestro trabajo en transformar este espacio en un nuevo sitio de memoria y en lo posible construir algo que indicara para las nuevas generaciones que por miles circulan por este lugar que no saben que aquí hubo un penal desde 1915 a 1985 y menos saben que en ella durante 17 años allí donde está la plaza de comidas luchadores sociales, políticos y militares demócratas estuvimos presos realizamos un llamado concurso desde el Ministerio de Educación y Cultura y orgullosamente recibimos 44 proyectos elaborados por gente joven jóvenes como éramos nosotros cuando estábamos presos entre esos un calificado jurado eligió esta mesa que hoy inauguramos poco se sabe de la vida de la organización que nos vimos aquí adentro en las diferentes etapas transcurridas en esos 17 años reflejo de la profundización del terrorismo de Estado que padecía en nuestro país pero si hubo una constante la solidaridad, el compromiso la convicción que estaría apoyándonos entre nosotros y con nuestros familiares era una etapa más nueva, distinta, no deseada pero reitero una etapa de nuestra lucha por una sociedad mejor, justa y solidaria en las celdas, en la planchada en el Corredor 23 tuvimos oportunidad de compartir tiempos y espacios de militantes recién integrados a las luchas sociales con fundadores y viejos militantes de las distintas organizaciones como también compañeros de vasta formación teórica destacados profesionales en distintas ramas con otros de escasos e insistientes conocidos el encuentro entre compañeros provenientes de distintas clases sociales de la capital de ciudades del interior muchos del interior profundo permitió un intercambio fluido profundo del cual todos salimos enriquecidos en nuestra formación y en nuestras convicciones fuimos aprendiendo a dejar prendas sectoriales de lado el sectarismo la desconfianza entre compañeros de distintas organizaciones y se fue influyendo en aquella vida compartida aprendimos y enseñamos todo lo que pudimos desde conocimientos básicos para aquellos que no habían tenido oportunidad de terminar primaria y secundaria hasta cuestiones más complejas como norma política, filosofía, historia o ciento social y también y sobre todo aprendimos a saber estar juntos a los compañeros que se bajoneaban se rayaban con la visión de la de Cuba y la TAC todos salimos todos salimos cada cual a su turno aún manteniendo nuestras particulares convicciones aún sin arreglarlo en una bandera con un espíritu abierto a la construcción de espacios comunes a sumarnos a aquellos que el pueblo había sabido forzar en sus luchas de décadas por mejorar la función de vida de la gente sobre todo de los más humildes y postergados hoy con varios años más acuestas todos peinando canas hace décadas continuamos aquellas luchas emprendidas en nuestra juventud con renovados bríos y las mismas convicciones que nos llena de orgullo y satisfacción pero a nuestros hijos a nuestros nietos inaugurando aquellas mismas banderas junto a las suyas las que ellos mismos van construyendo para como ellos dicen estar a la tarde llenando de vida, de alegría, de pasión renovada metidos en el corazón de nuestra gente de nuestro pueblo en las marchas del 20 de mayo de los 8 de marzo en cada marcha de defensa de la diversidad en la tremenda juntada de los 800 mil firmas y juntos batallando para lograr la derogación de los 135 artículos de la luna compañeros todos, compañeras amigos, amigas, autoridades vecinos y vecinas estar hoy aquí frente a esta mesa inspirada aquella en la que recibimos a nuestros familiares como decía el arquitecto Federico es la culminación de un largo camino hoy este memorial declarado sitio de memoria por la Comisión Nacional Honoraria al igual que otros a los largos y anchos de nuestro país y al que pronto en frente al Palacio Legislativo recuerde y homenajea a las compañeras a esas mujeres inmensas que convencidas dejaron la piel y muchas subidas en pro de nuestros mismos objetivos objetivos que eran y son los suyos luchando además contra el machismo intrínseco de nuestra sociedad desde el cual nosotros los compañeros también fuimos y a pesar de todos los avances continuamos siendo partidistas aplausos 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 aplausos